¿Qué es la rendición de cuentas local? ¿Qué es la rendición de cuentas local? En la localidad de Barrios Unidos, nuestro encuentro será en la Alcaldía Local de Barrios Unidos de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Esperamos contar con su comprometida participación y esperamos de este sea un espacio muy enriquecedor para el progreso local.